A pesar de que sea el medio de transporte más seguro y que el índice de accidentalidad siempre sea muy bajo, los desastres aéreos se dan de vez en cuando y lo más frecuente es que pierda la vida todo pasajero y tripulante a bordo de la nave. Ahora bien, si hay algo que nos llama la atención es el caso de esas personas que logran sobrevivir. El cine los suele llamar protegidos, únicos supervivientes o incluso niños milagro, porque por alguna razón casi siempre son pequeños los que logran salir con vida de este tipo de desastres. El tema sin duda es interesante y de ahí que te invitemos a conocer estos 5 increíbles casos. 5 únicos supervivientes de accidentes aéreos 1. Erika Delgado, 9 años. Erika era una niña que viajaba en avión con su familia un 13 de enero de 1995 en la ruta Bogotá-Cartagena de Indias, cuando el avión empezó a tener problemas y el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en un pantano. Fallecieron 51 personas después de que la nave se partiera en dos y explotara. Pero la madre de Erika, antes de quedar completamente abrasada, tuvo tiempo de lanzarla fuera del avión para que cayera al agua. La niña solo se rompió un brazo. La historia se vuelve más triste. Un hombre apareció ante ella y en vez de ofrecerle ayuda le robó lo único que conservaba de su madre, un collar. El avión estaba siendo saqueado y tardaron varias horas en atender a la única persona que había sobrevivido, ella. 2. Cecilia Shishan, 4 años. Estamos en 1987, un 16 de agosto en que desde Detroit despega un avión con 154 personas. A los pocos minutos se estrelló, causando un gran desastre, cuerpo sin vida entre el fuego, fuselaje, resto del avión y los equipajes. Solo se salvó una niña, Cecilia Shishan, sentada en su asiento rodeada de cuerpo sin vida de sus padres y su hermano. 3. George Lamson, 17 años. El avión de la compañía Galaxy Airlines se estrelló un 21 de enero de 1985 cuando realizaba el trayecto Nevada-Minesota. A bordo iban 71 personas. Durante el impacto, un solo asiento salió disparado fuera del avión. Era el del joven George de 17 años. ¿Sabes lo que hizo después de recibir el golpe de la caída? Echar a correr antes de que el avión explotara. 4. Ruben Vanashove, 9 años. Ruben Vanashove tenía 9 años y acababa de pasar unas vacaciones inolvidables con su familia en mayo del 2010. Era holandés y viajaba con los suyos rumbo a Trípoli, pero nunca llegó a su destino. El avión se estrelló dejando 103 víctimas, a excepción de nuestro protagonista, quien a pesar de sufrir múltiples fracturas y un traumatismo cráneoencefálico, se recuperó rápidamente. En dos semanas fue dado de alta y empezó lo peor, procesar todo lo ocurrido y aprender a vivir sin su familia. 5. Bahía Bakari, 13 años. Estamos en la compañía Yemen Airlines, en un avión con 152 pasajeros. El avión tenía fallos técnicos y no contaba con el permiso para volar, sin embargo el viaje se llevó a cabo y el avión cayó en el Océano Índico. Todos fallecieron a excepción de la joven Bahía, que tuvo que pasar varias horas sujetándose a los restos del avión viendo como a su alrededor flotaban no solo los cadáveres de los pasajeros, sino también tiburones. A que estos casos parecen increíbles, que tendrán los niños que les permite sobrevivir a estas situaciones, suscríbete a Supercurioso y sigue conociendo historias fascinantes.